Dice que vuelvas a... Este inicio es estupendo. Disparaste por la vida, y hoy tu dignidad te exige que vuelvas a disparar. Examinen esa canción. Examinen esa canción. Obviamente, aquí se presenta lo que se llama una elección de opciones. Podemos tomar la poesía de la canción, o podemos tomar también lo que significa la canción a nivel popular. Entonces, si disparaste por la vida, y hoy tu dignidad te exige que vuelvas a disparar, eso es correcto. La insistencia es lo único que tenemos como permanencia, la insistencia. Solo con la insistencia, luego podemos llegar a ser. Por eso es que, es que verdaderamente hay una cosa que todos la sabemos, y que no es ninguna cosa que pueda mostrarse como un descubrimiento para que nos brinden honores o premios, sino que es el silencio lo que habla con mayor resonancia. Es el silencio lo que mejor podemos escuchar, y es el silencio lo que nos brinda verdaderamente el conocimiento del ambiente donde vivimos y quienes somos. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño acercamiento a la cámara, pero piano, piano, para que no se vayan asustando ustedes.